Arrancan los competidores de la segunda competencia, la partida es muy pareja, saltar rápidamente de la Zip a tomar la punta, ataca de Speed O por la parte interna y por la parte central de la cancha, Mosler Seif a buscar la punta, en el cuarto se viene acomodando Isover, en el quinto aparece el caballo Jexter, junto a él lo viene haciendo Dijon, mientras que el número ocho tripletitos está último, pero el primero al último y escasamente unos tres cuerpos, domina Speed O, el número cuatro, ventaja de un cuerpo sobre The Last Seed y Mosler Seif que pelean en el segundo lugar, en el cuarto aparece Isover, en el quinto Dijon, luego trata de movilizarse el caballo Jexter, mientras que continúa tripletitos en la última colocación, 23-1, el primer cuarto de milla, se defiende el cuatro en la punta, la presión de The Last Seed que vuelve por la parte externa y por el centro Mosler Seif, en el cuarto Isover, en el quinto intenta acercarse Jexter, luego está el ejemplar The Last Seed, el número seis es el Jembar Dijon y continúa el ocho, tripletitos en los últimos lugares, se defiende de Speed O, en el primer lugar la presión de The Last Seed, se acerca Mosler Seif y el que mejora bastante por fuera es el cinco Jexter y trata de colarse el tres por la baranda, cuando van a ingresar ya a la recta final del Auro del Par, es la segunda competencia de la tarde, se defiende de Speed O, en la punta presiona ahora el tres, el caballo Isover entre los dos y mejora también The Last Seed por el centro de la cancha, el cuatro se viene abriendo un poco, dominando el cuatro, ataca The Last Seed y entre los dos Isover, Isover contra los punteros, se defiende The Last Seed y por dentro el cuatro, final de tres, Isover por el centro, contra el siete en gran final, aquí está la raya, ganó el tres por dentro, ganó Isover, segundo The Last Seed, tercero para el caballo de Speed O. ¡Gracias! 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 Gracias.